Me he equivocado todas las veces Y luego pienso que todo es igual Pero no cambio, nunca por nada Yo creo que nadie vive para mí La soledad me muerde el alma No tengo a nadie, tampoco a un amigo Estoy enjaulado en mis pensamientos De remordimientos y desesperación Tomo las hojas que arrastran el viento Yo camino metros según mi destino En este siglo nací equivocado No sé qué pasa, no tengo niña No, no No, no Yo No, no Tomo las hojas que arrastran el viento Y yo camino metros según mi destino En este siglo nací equivocado No sé qué pasa, no tengo lugar Tomo las hojas y arrastran el viento Yo camino metros según mi destino En este siglo nací equivocado No sé qué pasa, no sé qué pasa No tengo un lugar No甘ன No, 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 no Gracias por ver el video.